Bueno, en el ARCA trabajamos desde hace 28 años en el marco de los derechos de los chicos y como eje transversal de nuestro trabajo es la participación infantil. La participación infantil la entendemos desde el seno familiar, desde las organizaciones, las instituciones y la comunidad. Y para ello tenemos diferentes estrategias de abordaje de trabajo con los niños y las niñas. Boletines, filmaciones, murales. Y también somos parte de una red nacional que se llama Redonda que nuclea a 17 provincias de todo el país. Por eso nos parece importante participar de la audiencia de hoy, no solo como el ARCA sino también como Redonda porque sabemos que las audiencias van a andar rodando por todo el país. Estamos haciendo una apuesta importante en cuanto a que las diferentes voces, como es este uno de los planteos de los chicos, hay otras tantas manifestaciones que no las solemos escuchar ni en las radios ni en los medios, que puedan estar circulando. Y lo que hicimos a través de la red es diseñar un espacio virtual, que es los chicos y las chicas de Simos, donde los chicos de diferentes provincias pueden ir subiendo lo que ellos quieren comunicar y relacionarse así con chicos de diferentes regiones. Hasta hace unos años siempre decimos que los lugares se conquistan, que no están asignados. Y parece que hay también un movimiento, que los lugares se conquistan y los lugares se abren también. Entonces para nosotros es fundamental estos espacios que se están abriendo, donde realmente están los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos pudiendo todos pensar juntos como un desafío también para todos nosotros de abrir bien las orejas y de estar abiertos a los planteos que los chicos hacen. Y en lo posible tratar de mediatizar lo menos posible la voz de los chicos y las chicas, que bueno, es una práctica que cuesta, cuesta. También tenganos paciencia porque, como dijo algún otro compañero en otro momento, nosotros cuando éramos niños y jóvenes no estábamos acostumbrados a hablar en público ni a participar ni que se hablara de nuestros derechos. Entonces, bueno, el desafío es eso, es seguir con las audiencias por las otras provincias en las que estamos y entre todos lograr que la voz de los chicos salga del ámbito local y comunitario y que se extienda a otras provincias y a todo el país, en espacios locales y en espacios públicos nacionales. Gracias. Gracias. Hola, yo soy Gustavo. Este es mi barrio, Don Sancho. Y nos gustaría ver muchos hip hoperos en todos lados y en la tele. Queremos que aparezcan muchos videos de breakdown, de backboss, de graffiti y de muchas cosas más. De toda la cultura de hip hop. Queremos ver todos los elementos y queremos aprender más de toda esa cultura. Y nos gusta mucho rapear y bailar. Y bueno, y eso, le mando saludos a todos. Y bueno, y eso, le mando saludos a todos.